Mi siguiente receta es sencilla y resulta un placer confeccionarla, así se organiza todo con antelación. 100 recetas con las que apostar sobre seguro número 10. Salmón escalfado en miso con vegetales asiáticos. Organizarse bien es la clave en la cocina. Tómese un par de minutos antes de empezar y dispóngalo todo. Asegúrese de saber dónde tiene cada cosa. El caldo, la espátula, la cazuela... Resulta menos estresante y el resultado final mejora. Organícese. Lo primero, colocar la cazuela. La batidora y el caldo. Comience colocando en la cazuela esta asombrosa pasta de soja fermentada. Tres cucharadas colmadas. Encienda el fuego y mezcle con la batidora el caldo de pescado y la pasta. Sea generoso con el caldo. Queremos que nos quede una salsa ligera. Puede comprar pasta de miso en los grandes supermercados y va de maravilla con el salmón. Cocer el salmón en miso le proporciona un sabor natural, dulce y cremoso. Es sensacional. Llévelo a punto de ebullición. Voy a hacer una infusión con el caldo para que resulte más aromático. Hojas de lima kafir con mucho gusto a limón. Las echamos al caldo de miso. Luego picamos los chiles. Los incorporamos. Y finalmente, jengibre picado. Lo dejamos hervir a fuego lento. Ahora voy a escalfar el salmón. Escalfar significa cocer en líquido. Y en este caso hay que hacerlo con cuidado. El secreto para que quede bien es no quitar la piel al salmón. Si quitamos la piel, el salmón se desmenuzará mientras se escalfa. Lo ponemos en la cazuela con la piel hacia abajo. Lo sumergimos. Y cuando el caldo empiece a hervir, bajamos la temperatura para que se haga a fuego lento. Con un cacito, rocielo con el caldo de vez en cuando. Compruebe que la parte superior del salmón se hace de forma uniforme y se mantiene jugosa. El escalfado es uno de los procesos más delicados de la cocina. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Mientras el salmón se escalfa en el caldo de miso, comience a preparar los vegetales. Utilizo brócoli tierno y col china pak choi. Prefiero no cocinar las hojas y los tallos a la vez. La hoja es una especie de espinaca y el tallo es mucho más grueso. Casi tanto como el apio. Me gusta picar los tallos para que queden un poquito crujientes. Cojo un grupo de hojas. Las enrollo bien apretadas y después las corto. Ahora pasamos al salmón. El aroma del caldo ha aumentado mucho. Tenemos el gusto a pescado, el picante de los chiles, el sabor especiado del jengibre y las hojas de lima kafir. Coja una espátula y colóquela con cuidado por debajo del salmón. Presione hacia abajo. Las espátulas para pescado son muy flexibles para que se puedan doblar. Saque el salmón. Si lo toca, notará una textura firme que recupera la forma. Colóquelo en un plato. Vierta un poco de caldo por encima. Eso impedirá que se seque. Ahora déjelo enfriar durante dos minutos. Y vuelva a poner el caldo a hervir. Echamos el brócoli y los tallos de pak choy. Y probamos. Esto está cada vez mejor. Cueza el brócoli y los tallos de la col china durante un minuto y añada luego las hojas. De la vuelta al salmón sobre su mano. Y quite con mucho cuidado la piel. La piel del salmón ayuda a que éste permanezca jugoso. Desmenuce con cuidado el salmón. La ventaja del escalfado es que queda muy jugoso. Maravillosas láminas rosas. Ah, y antes de servirlo, vamos a añadir unas setas, unas setas enoki. Puede comprar setas enoki en grandes supermercados y buenas tiendas de alimentación. Cortamos el tallo y ponemos la mitad aquí. Y la otra mitad la serviremos con el salmón. Ponemos un chorrito de aceite de sésamo tostado y frotamos. Se trata de cubrirlo como si fuera una capa de barniz. Haga capas colocando primero las setas y después el salmón. Unas cuatro láminas. Y una última capa de setas. Ponemos encima los vegetales. Y para terminar, un buen cucharón del magnífico, suntuoso y riquísimo caldo. Precioso. Un maravilloso salmón escalfado en sopa de miso. Simplifique su forma de cocinar siendo organizado y todos los días saldrán platos maravillosos de su cocina. Para todos. Para todos.